El secretario de Educación del Estado, Livorio Vidal Aguilar, entregó certificados de primaria y secundaria a personas privadas de su libertad del Centro de Reinserción Social de Mérida Femenil y Baronil. La jornada, que se realizó en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, incluyó obras de teatro, baile, talleres de dibujo, cuento y declamación, así como actividades de lectura deportivas y socioemocionales. Acompañado del director del Cerezo, Francisco Brito Herrera, Livorio Vidal entregó reconocimientos a quienes participaron y ganaron los concursos de dibujo, cuento y declamación. Se entregaron 15 certificados de primaria y 14 de secundaria. Unas 261 personas privadas de la libertad se encuentran inscritos para continuar sus estudios en primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y maestría. También se entregaron 234 certificados de inglés, administración, mecánica y electricidad, y 95 personas más están inscritos en alguna de esas áreas de formación. En la clausura en el Cerezo Femenil, se hizo el montaje de una obra de teatro basada en la importancia de estudiar sin importar la edad. También las mujeres del Cerezo Femenil demostraron sus habilidades en la danza presentando el baile tradicional yucateco de la jarana. La psicóloga Patricia Álvarez de la Cuadra fue reconocida con la medalla Yucateco Distinguido por su contribución al crecimiento de las personas privadas de su libertad. Tele Yucatán te informa.